Hoy vamos a investigar unos sucesos paranormales que han ocurrido en una casa donde vive una familia la cual nos ha contratado para que verifiquemos si es verdad la existencia a estos sucesos o actividades paranormales Hola chicos, yo soy Zoco Y yo soy EKV Y esto es ZEPRODUCTIONS Hey, bueno chavales, ya estamos aquí, vamos a empezar investigando esta parte de la casa No me gusta hacer esto porque soy una persona bastante miedica y no estoy a cómodo, cómodo, a cómodo, a cierto gusto Me suele dar un mal rollo este tipo de situaciones Y bueno, vamos a empezar con lo que sería esta parte del residuo ¿Qué cojones? Esto está muy silencioso, no me gusta que haya tantos ilusios, me pone muy de los nervios Y acabo de comprarme una nota Dejadme en paz en rojo, o sea A ver si se puede ver ¿Lo veis, no? Dejadme en paz en boli rojo En boli rojo ¿Qué cutraba es esta? Me está mirando de charla aquí Esto más que miedo de dar risa Bueno, vamos a empezar a investigar Lo que sería el salón y esta zona cercana al casillo de la planta baja de la casa que está teniendo estos actividades paranormales ¿Qué pasa, tío? ¡Contesta! ¡Emonios mío, joder! ¡Qué guapo eres! Y tú también ¡Ja, ja, ja! ¡Malmérico! Bueno Me quedo sin palabras, o sea, esto es raro Deberíamos empezar investigando el patio Aunque puede ver esto Bueno chicos, vamos a sacar un plano De lo que sería el patio No parece que vaya a haber efectos paranormales Actividades paranormales Pero bueno, vamos a observarlo Y a ver qué sale ¿Pero qué cojones es eso? ¿Habéis visto qué mongolo? ¿Qué es esto? ¿Cómo definiríais esta nueva especie de ser humano retrasado? Madre mía ¡Vaya tela! ¿Lo habéis visto, no? ¿Lo habéis visto? Vamos a ver si podemos sacarle una foto Y vamos a definirlo como especie de nueva En peligro de extinción, obviamente Porque tan retrasado Retrasado Bueno, me acabo de poner la GoPro Madre mía en China Y vamos a ver Estoy escuchando unos ruidos raros en la cocina No sé si los escucháis Y voy a ver qué escenas posa canta aquí Qué está pasando ahí dentro Qué diablos O sea Algo de un Un Steve Goss Cocinando Será mejor que salga de aquí Porque esta casa Empieza a tenerme un poquito loco Esa es la luz Está haciendo el baño ¿Pero qué diablos? ¡Muaje, vistazo! ¡Es aquí asco! ¡Está podrido por dentro! Madre mía Un fantasma cagando Y ahora Vamos a investigar esta habitación La tierra sin parar Cava, 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 cava La tierra sin parar ¡Muau! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando en esta casa? ¿Qué es esto? Y bueno Vamos a investigar esta parte de la casa Que todavía no la hemos visto Y después subirnos al piso arriba Así que ahora vamos al garaje O lo que parece ser un garaje Bueno, ya estamos en el piso del medio de la casa El segundo piso sería más o menos Y vamos a ver qué hay por aquí Podemos investigar A ver si hay actividades paranormales O lo que sea ¿Qué? ¿Por dónde está el rato? Es por allí Gracias Maricón Te llaman, te llaman ¿Qué diablos? Bueno, acabamos ya con el origen Busquemos ya el origen de esto porque Desesperante que me salís de casa Bueno, tenemos cuatro puertas Estamos en el segundo piso Y vamos a ver que podemos encontrar Esta puerta no se abre, esto es nuevo Vaya, nos vemos aquí Joder, que raro Estoy estrenado, encima es temestazo Dios mío, que pesado Bueno, aquí está el fantasma En su hábitat natural, por lo que parece Porque madre mía Y esta no se abre Estupendo No se abre Y esta, a ver si se abre ¿Qué diablos? Estoy a estar en narices de los Steve Jobs, por Dios Pesados que son Vayamos al piso arriba a ver si encontramos ya el origen de esta maldita mierda Y quiero acabar ya con los Steve Jobs, que pesados Bueno, vamos a subir al último piso A ver si encontramos ya el origen de estas actividades paranormales Es que no tiene ningún sentido Además, de que son unos fantasmas mongolos Y cagones No hacen más que cagar Oye ¿Y esa? ¿Un mensaje? ¿Cómo convertir a un Steve Jobs en persona? Quítale la cabeza Quítale la sábana Y quítale la Dios mío, ya estoy hasta la narice, macho He pesado, voy a seguir los consejos ¡Chante esto! ¡Aaah! 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 ¡Qué ta! ¡Qué pesado es el ceoño! ¡Eso es que mongolo es verdad! ¡Pero que deja de hacer mongolo todo el rato tumbao! Madre mía, pero si es que no hay personaje No, 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 tío, ya me puedo cagar sin darme de mate Bueno Y ya se fue a su hábitat natural otra vez Dale a like, suscribiros, compartid el vídeo Y hasta la próxima Adiós ¡Compe! Está pisando la cámara, cabrón Este día, y es cuando me da miedo ¡Ah, mamá! ¡Oh, una avispa! ¡Fuera, tío! ¡Fuera, aquí! ¡Bicho! ¡Venme a bordo! Sí, sí, a ver, ¡Fuera, bicho! ¡Joder, ya me he tenido una avispa en casa! ¿Dónde? Está allí, está allí ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Puto bicho! ¿Dónde está? Te voy a apagar las luces Más con pesado Venga, a ver, ves que se va Se va a la luz del día No sé, no sé si podría 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 Es que tengo mucho miedo No sé si podría No sé si podría No sé si podría gracias a dios ya puedo cagar sin caerme del váter gracias a dios ya puedo cagar sin caerme del váter bueno levántate ya no no te rías tío que no nos da tiempo tu no nos da tiempo bueno deja hacer mongoro ya y levántate no quita, quita si es que si no eres pero te parece normal hacer eso pero te quiere levantar ya mongoro si es que madre mía vaya pensando en gil no me he tenido ya no puedo cagar sin darme del váter lluvia lluvia, lluvia de japos a la piscina lluvia de japos lluvia de japos tu son i35 ostia 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 corri te metes al baño me voy a cagar ya no me tengo que mechar hoy ¡Sing! 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 ¡Oh! 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 Ok, wake up in the morning to the clear blue sky Turn up the music when I hop in the ride The windows down, let the whole world see